7 octavos de 240, va primero 7, octavos significa sobre 8, D es multiplicación y ahora 240. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el número que está debajo. Acá 240 entre 8 es división exacta y queda 30, sería 7 por 30, por acá debajo. Multiplica si queda 210, respuesta.